Hola a todos, como es Jota de Macri, es otro vídeo de hoy para el siguiente capítulo de Caminos de Leyendas y ahora le toca a Hans Kralck empezamos, con su primer equipo que fue el Rapid Win que jugó 449 partidos y marcó 335 goles luego se fue a su primera etapa en el Winner con 26 partidos y 27 goles luego su único momento en el extranjero llegando a España para el FC Barcelona con 59 partidos y 44 goles volvemos otra vez a Austria no lo movemos porque se fue al Fritz Viena con 17 partidos y 13 goles Tours, segunda etapa en el Winner con 73 partidos y 47 goles luego al Grand Ser con 6 partidos y un solo gol y su último equipo fue el Red Bull Salzburgo con 16 partidos y 10 goles y con la selección llegó a jugar 69 partidos y marcar 34 goles bueno hasta aquí el vídeo de hoy y regalos suscribiros solo cuesta un poco más